Es inútil dejarte quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar al corazón Yo quería por no recordarte Yo quería por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón No me quieras matar corazón Corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado cambiar tu destino Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado dejar mi cariño Recuerda un poquito quien te hizo querer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Corazón, corazón Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón Corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón No me quieras matar corazón Corazón, corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda un poquito quien te hizo querer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, no me quieras matar Corazón, 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 no me quieras matar Corazón, 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 no me quieras matar Corazón, 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 no me quieras matar Corazón